Música Ingresamos al último tramo de información agropecuaria de esta edición especial. Se viene una nueva expo activa, la Rural de Soriano realiza los últimos ajustes para la puesta en marcha de la 19ª edición de la muestra. La exposición que abrirá a sus puertas de las 9 horas de este miércoles y hasta el sábado 22 de marzo inclusive tendrá nuevamente como punto de encuentro el predio de la Rural que está ubicado a tan solo 25 kilómetros de la ciudad de Mercedes en el departamento de Soriano. Como ya es costumbre, la muestra expondrá las últimas innovaciones en materia agropecuaria destacándose un pivot central de río que funciona exclusivamente a partir de la energía solar, la tecnología satelital adaptada a la maquinaria agrícola y la genética animal haciendo referencia a la actividad ganadera. Durante el lanzamiento oficial que realizó la gremial días pasados en Montevideo, su presidente, el técnico agropecuario Luis Manuel Lirastorza, convocó a los productores a participar y a también llenar esta exposición. Hay que recorrerse 120.000 metros cuadrados, buscar el estano, la empresa que uno le interesa y buscarlo. Pero eso es lo lindo, eso es parte de expo activa. Después el encontrarse con amigos, recibir directamente de las partes ejecutivas de las empresas, poder conversar, poder negociar, son las virtudes de expo activa que año a año ha ido creciendo porque evidentemente al público y a las empresas le ha gustado. ¿Cuál es la particularidad que este año se puede destacar, Lirastorza? Yo diría como cosa novedosa es un pivote central de riego funcionando solamente a energía solar. O sea, una máquina que funciona sin gastar electricidad ni combustible no deja de ser una novedad. Pero aparte de eso, es impresionante la tecnología satelital, sobre todo adaptada a la maquinaria agrícola. Ahora hay innovaciones y hay cosas nuevas todos los años, toda la parte genética también está allí presente, que ni que hablar, que tiene un avance permanente. Y que todo eso se puede ver en la expo activa, va a gusto de cada uno. Este es un canal desarrollado específicamente para el interior, te ofrezco la cámara y el micrófono para que le envíes un mensaje a la población en general y particularmente a los productores interesados en acceder a la nueva tecnología. La recompensa nuestra como organizadores de la muestra, como Asociación Rural de Productores de Soriano, es que la muestra esté llena. O sea, los invitamos a todos, creemos que vale la pena, tienen que venir a disfrutarla. Invitamos a que vengan temprano porque es grande, lleva tiempo recorrerla. La capacidad locativa de Mercedes y todos los aledaños está lleno, o sea, no se va a encontrar hospedaje, en ese sentido hay que venir preparado o como para retornar o como para hacer 100 kilómetros para dormir en algún lado.